de la Nación CONCAC queremos hacerle un pequeño presente por parte del Instituto del Noroeste de Contadores Públicos por parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos Sonora, por parte también del Rostro Humano de la Contaduría consistente en 19 despensas que muy humildemente le entregamos con algunos dulces para los niños y un lote de pantalones que esperemos sean de su agrado es de parte de todos nosotros para ustedes con todo el cariño del mundo